hola buenas noches bueno quería mostrar aquí mientras de la mesa hoy es el día de al estar amantichi el día oficial de ganesa en la india hoy día 2 de septiembre y quería enseñaros un poco como es mientras que está doble pero aquí arriba y aquí abajo y aquí tienen aquí tienen así se enfoca en chocolate chocolate porque a ganesa le gusta mucho el chocolate también tiene aquí frutos secos y semillitas aquí también tiene un trozo de tarta y aquí hay una gran vela violeta de lavanda una piña una foto imagen de ganesa que yo hice un dibujo y el marco lo he hecho yo es de flores de mentira claro aquí hay una matista aquí una piedrecita del mar este de aquí luego tengo aquí mis dos ganesitas una que me la he dado mi papá aquí en la pequeñita hoy y esta ganesita más grande aquí tiene arroz, arroz sin nada natural y aquí tiene otra piña muy bonita aquí tengo una ganesa que tiene un espejo por detrás se abre y por dentro tiene un espejo aquí está la yapa mala para borrarle aquí hay una campanita meganesa aquí está su papá aquí tengo la shiva con un colgante de elefante y por aquí arriba tengo el altar normal que está doble para arriba y por abajo ahora y aquí está el elefante de Mowgli que es un elefante indio el pequeñito tiene agua aquí hay un incienso de ganesa un incienso de conos un collar de un elefante con un atapasueños leche dos velas, una imagen de ganesa con dos elefantes aquí tengo dos canesas más una de colores que es la que tuve por primera vez esta negrita ahí se ve bueno, no se aprecia bien pero es de color negro de color negro aquí tengo otra que es muy bonita que está como sentada que tiene pobrecitas así la puedo enfocar ahí es súper bonita tiene pobrecitas y aquí tengo otra que está en un pozo sentada y tiene otra ganesita que es de cascadeles por aquí están también dos ofrendas maneras de chocolate, piedras, de pieles, de pieles aquí detrás aquí detrás hay otra pinita y ahí hay una pulsera también de elefantes ahí yo estoy hecho ahí una grande bota de ganesa en serio y aquí tienen un rato de elefantes por detrás perdón por si no se puede apreciar perdón por si no se puede apreciar y también tiene una velita de olivo que simboliza la paz y bueno esa es mi alta de ganesa a ver si consigo que se vea más fondo así las bañé esta mañana con leche y le espolvoreé arroz por encima porque como ya es el día de ganesa en festividad y por eso lo hice y esta ganesita de aquí esta pequeñita absorbió la leche entera tiene así como algo de magia las demás absorbieron la leche más despacio un poco de más despacio pero esta esta la absorbió enseguida y quedó de lo más de bonita y brilla bueno pues feliz día de ganesa y tener un unos agradables sueños las Sararanganesa